Podcast 4, temporada 7, episodio Las Nuevas Primeras Vezes, toma única. Eso, estamos de nuevo otra vez con ustedes, cerrando esta temporada de Melo, este podcast que nos gusta hacer, sentarnos a charlar de cosas trascendentales, muchas veces, otras no tanto, simplemente son cosas que queremos hablar y ya está, temas que ustedes nos han mandado. Gracias por estar ahí de nuevo, bienvenidos a este nuevo episodio y estamos cerrando temporada con Simona Sánchez, que ha estado todas estas semanas con nosotros. Simo, ¿cómo estás? Gracias por haberme... Ay, gracias. Te luchas, te luchas, está chévere, me gusta. Ya, como es el último día, ya lo recuerdo. Gracias por haberme tenido invitada este mes. No, chévere, me parece chévere que estés acá. Ha sido muy chévere, la gente te ha recibido bien. Y también, Cane, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? No, nada, bien, ahí vamos bien. ¿Estás estrenando blusa? Sí, esta es nueva, es la primera vez que me la pongo, está un poquito apretada por acá. Sí. Como que piensa cambiar el tono de voz a la larga de la frente. O el color de la cara. Uy, sí, es que... Uy, no, chicas, piensen también en el espacio del hueco. ¿Compras ropa seguido o no mucho? No, no mucho. Esta fue que realmente estaban en una promoción y venía como en conjunto con un overall. Ok. Bueno, sé que es nueva porque ahorita que se la puso tenía en la marquilla. Todavía tengo en la marquilla. Es que puede ser que sea rapera y se deje en la marquilla. Ah, bueno, eso también. Es una tendencia, ¿cierto? Pero de toda la vida. Uy, qué horror. Se dejan la marquilla y se dejan en las gorras, pero en la ropa también. No, en la ropa, los zapatos, todo, qué boleta. Claro. Pues es como para decir que está... Es original. Es marca, claro, que es original. ¿Tú compras ropa seguido? Sí. Y la onda vintage, la onda de reciclar. Pero de conocidas. O sea, como que me gusta el resto. No sé si me gusta el resto. Mis amigas son muy generosas. Y a veces como que heredan y yo la recibo. O sea, tiendas de segunda, perdóname. Como que no... En una época me acuerdo que me gustaba comprar abrigos. Claro. Sí. Pero no sé porque en un momento me puse como bien viedosa y dije, ¿qué tal que eso venga de gente que se murió? Entiendo. La tratar. Norma. Ah, eso sí. Claro, como hay más tensas, como que uno no sabe quién lo tuvo y tal. Y entonces como que ahí dije, mejor saber que es de alguien conocido. O sea, como que... Entonces yo sí tengo mucha ropa, incluso por ejemplo ahora tengo mucha ropa de mi novio. Ah, sí. Entonces es que no, como que pum. Y de pronto me doy cuenta que tengo el resto de ropa de él y digo, ve... Soy él. Y además somos sí. Muy para ser. Somos como talla similar. Entonces es como que, ah, bueno. Pero sí, me gusta eso de reutilizar. Bueno, chévere. Hoy vamos a hablar de un tema que me estaba arrundando la cabeza hace rato y son esas nuevas primeras veces, como he querido bautizarlo, porque de todas maneras, y después de pandemia, donde la vida cambió para muchos, de pronto para otros no tanto, pero en algo habrá cambiado, siento que sí hemos tenido nuevas primeras veces, ¿no? Como estas cosas que uno hace por primera vez y que lo sorprenden, yo siento que la capacidad de sorprendimiento cada vez es un poco menor en el tiempo, pero también tendrá que ver con lo que uno, pues, haga, ¿no? Y con lo que uno, el rumbo que le quiera dar a su vida. ¿Tienen clara esa más reciente primera vez de algo? Hay tiempo para pensarlo. Danos un ejemplo. Hay tiempo. Entonces, la primera vez que hice unos fríjoles. No me ha pasado, no he hecho. Hace muy poco. Y me quedaron bien, me quedaron. Descubrí que, estoy descubriendo que mi sazón está ahí, solo que no la he desarrollado. No tengo tiempo para cocinar, ni sé cocinar para mí solo. Hago lentejas deliciosas, pero la última vez que hice 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 para 75 personas y era solo para mí. O sea, es una exageración. Yo como hace un catering. Hice mucho. Toda la bolsa. Casi, no, yo eché un poco, y dije, esto es como que es muy poquito. Y eché casi. Espérate, entonces, es re fake. Esa cosa que tienes tú que haces como recetas para que la gente... Mienten las mentiras. Es re fake. No, porque yo no hago lentejas. Hago quesadillas, hago cositas al horno, hago cosas que no requieren una medida exacta. Por eso jamás he hecho lentejas. Cuando haga lentejas, no le crean. No le crean. Primeras veces, la primera traca que me pegaron. No, eso está bueno. Sí, eso está bueno. Pase poco. Fue hace muy poco. Horrible. Viendo al ladrón, sobre todo. Porque sé que mucha gente, pues, pide atracadas directas, pero sobre todo en vehículos, muchas veces llegan y ya le quitaron algo. Uno no sabe si es mejor ver o no ver al ladrón. Pero siento que a mí lo que me afectó más fue ver al man ahí quitándome algo y yo no poder defenderme, ¿no? Sentí como que estaba súper vulnerable. ¿Qué frustrante es eso? Fue muy frustrante y como uno estar, sí, como al lado de la casa, básicamente, pues, porque era el mismo barrio, como que pasan todas estas cosas, para mí fue súper choqueada. O sea, ¿nunca te habían atracado? ¿En el carro? ¿En el carro? ¿En el carro? ¿En el carro? No, nunca. Y digamos que sí me han atracado un par de veces, una vez en Cartagena, con un cuchillo, con una mojarra. Una mojarra. Entonces, esto nunca fue con chuzo, esto fue con un machete. Y fue horrible, pero eso fue como en el año 2002, o sea, hace 20 años. Ok, 20 años. Y me atracaron una vez trabajando, cuando trabajamos en Señal Colombia, hacemos un programa de las U30. Ajá, ajá. Y nos atracaron con armas y nos quitaron todos los equipos. ¡Hueve! ¡No! A las 11 de la mañana, en Bogotá. ¡No! En un barrio regio de Bogotá. ¡No! ¡Uy, intenso! Con mojo con todo. Y entonces, pero he vivido como, y una vez me robaron en la calle también, así como en quitarme la maleta, pero no se la pudieron llevar, yo ahí peleé con el ladrón en ese momento. Eres muy punk. Y solo, sí, y solo lo que se salió, es que también es diferente, yo siento que a mí me ha pasado que desde que soy mamá, me da miedo que me pase algo, pero pues tiene que ver, porque hay alguien en la casa que me está esperando. Entonces es como que, antes una era como, ¡ah, no importa! No sé qué, entonces yo peleaba con el ladrón, pero ahoritica es como, déjeme llegar a mi casa, pues básicamente. Exactamente, entonces, esa vez. Pero así de robar de carro, de ver el mar ahí montado, muy horrible. Esa es mi nueva primera vez que no quiero que se vuelva a repetir. No, pues es que... Horrible. Es que, no sé, hay cosas, y además que pasa en un segundo, ¿no? Todo pasa muy rápido. ¿Tú, ya la pensaste o no te acuerdas? Pues miren, la verdad es que este año por primera vez estoy pagando yo sola los servicios. Pues siempre había vivido con otras personas, o con un novio, o con mis papás, y todos se habían hecho cargo de eso. Es la primera vez que me cortan el internet. Es que no, es que pago, es que la primera vez que no pago los servicios, y veo las consecuencias de ello. Esa era la realidad de lo que quería. Dios mío, horrible. Como se acuerdan mensualmente, a mí se me olvida. Se me olvida pagar todo. Y luego llego a la casa y ve. Bueno, no me han cortado ni la luz ni el agua, creo que porque ahora ya no las cortan, o no sé qué pasa. O dan más tiempo. Sí las cortan, creo. ¿Sí las cortan? Creo. Ni ércoles. Por favor, paga. Pero el internet sí, sí me lo han quitado varias veces, como tres. O sea, ¿qué podría ser que por primera vez estás siendo independiente 100%? Sí, y por primera vez en la vida hice un Excel con ingresos y egresos. Eso es importante. Ahora, en un tablerito. Digo un mes, pero igual. En un tablerito o algo en la nevera, ¿no? Como pagar los post-its, las notas. No, pero si yo tengo post-its ahí de meses. Tenía un tablero con cosas que hacer desde abril del año pasado. No, o sea. Era clase de siete, todavía está el post-it. No olvidar clase de siete. Bueno, nuevas primeras veces, duro. Y si hablamos de ser mamá, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Por primera vez? ¿Primera vez y última? Pues, digo, fue terrible, no, y eso creo que hay que hablarlo. Hay mamás que sí seguramente romantizan todo, pero hay un montón de primeras veces siendo mamá. Claro. Son súper fuertes, ¿no? Al quirófano. Al quirófano. Y entonces estaba con contracciones y mientras tanto me ponían esas inyecciones y de pronto quedé como una ballena encallada y lo sacaron. Y lo sacaron y luego se lo llevan. Entonces es como que uno lo ve un segundo y luego se lo llevan y a las dos horas me pasan un bebé. Entonces la primera pregunta es, ¿será que no me lo cambiaron? Segundo, es como, ¿este man a qué hora salió de mi cuerpo? Porque yo no sentí, yo en eso sí creo que hay una diferencia psicológica muy grande entre un parto natural y innecesario. Como de sentir que uno lo expulsa y que salió del cuerpo, como el cerebro ahí no entiende, como, uy, me lo sacaron. Y la primera vez para lactar y yo sola, porque un cuartito chiquito en el hospital y nadie me estaba diciendo, está, y yo como, bueno, este man, y el man intentando. ¿Y habías hecho curso pre-nactal? No, pues sí, no, como con una dula que me abandonó, que se fue de parar de viaje. Entonces ella como que nos explicó algunas cosas y ya como la cambiaba y cosas, cosas, pero no fue. Entonces, claro, esa primera vez de lactar, la primera noche, por ejemplo, yo, él era tan chiquito y como me había pasado a mí todo esto, yo estaba como, entonces yo decía, yo lo voy a espichar si duermo con él, ¿no? Que además uno cree que uno va a dormir, uno no vuelve a dormir. Entonces yo, no, si yo me duermo, pues, entonces lo voy a espichar, entonces yo me acuerdo que se lo di al papá y que él durmiera con él. Y la primera noche durmieron juntos ellos dos en la cama de al lado, o sea, yo en la cama del hotel y ellos ahí en el mueble. Y todas esas primeras veces, la primera vez de cambiarlo, todo es como, uno no entiende nada, que dicen, no, eso es súper natural. O sea, ser mamá de re natural, todo te va a fluir y uno es como, ¿qué es esto? A mí no me está fluyendo nada. Y yo lloraba re, esto como, de verdad, no me fluye un montón de cosas. Ese asunto del amor maternal, yo a veces era como, como que sí. O sea, yo ahora me derrito por mi hijo, pero yo sí creo que es una construcción social, no es inherente, que uno lo ve y uno dice, ay, amor de mis amores, reñido, saliste de mi ser. Uno es como, de verdad, además uno deja de ser la mujer que era y el cuerpo además está hinchado, o sea, todo es, verse al espejo la primera vez de una cesárea. Traumático. Claro. Claro, yo siento que muchas mamás por presión social o no sé, o por apariencia, no aceptan que de verdad no es tan chévere, pues. O la primera vez que tú te devuelves a ver tu cuerpo después de la lactancia, además sobre todo uno viene de redes sociales, entonces dime tú, ver a Gracie y a Valeria Domínguez, que están regias desde el día uno. Y yo digo, ¿cómo? Porque un día ellas, ellas deberían un día, solo por el bienestar de la comunidad maternal, sacar un video diciendo, miren, yo no estaba bien, o yo me veía así, o yo me veía así, porque uno dice, o sea, yo veo, yo veo la panza de Gracie y yo digo, Dios, cómo lo logró en dos meses, en un mes, en tres meses, en qué momento estás regia. Porque después de una cesárea, y te digo, después de lactar, la primera vez que tienes sexo con alguien. Después de ser mamá. Después de ser mamá, yo digo, pues claro, obvio, yo estaba con el papá de mi hijo, pero ya, háganme cuenta ya, el man, después cuando yo no estaba con él, y que la primera vez que tú, otro man, está contigo, que no vio tu proceso de maternidad, uno en su cabeza, por más de quien diga, soy una mujer empoderada, no me importa, soy una mamá, para uno es incómodo, porque el cuerpo de uno nunca volvió a ser igual. Y a qué hora ejercicio, gimnasio, pues uno no tiene niñera empleada, bla, 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 para todo. Gracie sí, sí, debe ser por eso. De pronto, sí. Todos queremos ser así. Sí. Bueno, tíres, de pronto, no, de pronto hay muchas mamás que no les importa, pero lo que voy es que estas primeras veces, yo sí siento que pocas veces se habla de eso, y son duras. Ya después uno también va asumiendo, como primera vez de salir y uno estar, ey, y no estar pensando en que el hijo está llorando, la primera fiesta que no se ve, como las primeras liberaciones, un poco de volver a uno ser mujer y no ser solo mujer, mamá, eso también suena una chimba. O sea, has tenido muchas primeras veces siendo mamá. Sí, es que sí, parece toda una experiencia bien. Sí. Pues mi hijo, por ejemplo, me dice, mira mamá. Tú eres, cuando es cruel, ¿no? Porque cada día no es cruel. Me parece que eres muy mala mamá. Y le digo, pues, ¿tú crees que es el fácil ser hijo? O sea, tú estás aprendiendo, yo estoy aprendiendo, hay cosas en las que la embarro, es que a veces no haces las cosas tan bien, es virgo, además. ¿Qué tal este carajito? Entonces yo, pero después a los 10 minutos, ¿sabías que eres la mejor mamá del mundo? O sea, todo el tiempo estar en el asunto. O sea, mira, perra, bipolar. Pero a lo que yo voy, es como que es todo el tiempo una primera vez, porque de verdad estás criando a alguien y nadie te dijo cómo criarlo. Nadie. Y dice, ¿cómo criar a nadie? No, no está preparado, con cursos, sin cursos, eso no está preparado. No, nadie. Absolutamente nadie. Entonces sí hay un montón de primeras veces que son tabú, porque además no le sirven a John Smith y John Smith. Ah, sí, tras del hecho. Bueno, ¿habrá una segunda vez? ¿O no se sabe? Ah, debe ser mamá. Uf. ¿Lo dejaste abierto, por lo menos? Pues es que no sé, es que ahora mi hijo está en campaña. Sí se casa con un millonario. No, yo no creo que tenga que ver con eso, pero sí siento que uno debe tener muchas posibilidades que hagan que sea más relajada la maternidad. O sea, como que trabajar, maternar, o sea, hacer toda la vez uno solo, eso nadie lo quiere repetir. O sea, yo no lo quisiera repetir. Y mi hijo que ahora está en campaña, yo le digo, ¿y quién va a cuidar al bebé? Tú. Y yo, ¿y quién no va a dormir? Tú. Y yo, ok, entonces, ¿para qué me pides otro hijo? Y yo, ¿y quién va a ir a trabajar? Tú. Yo, ¿a qué horas voy a ser con dos? Todo. Es como, como que así, no creería. O sea, los niños son increíbles y ser mamá cuando uno lo decide es increíble. Y yo lo decidí, entonces todas las primeras veces me las banqué, me las bancaría y me las voy a seguir bancando. Porque lo decidí, quería tener un hijo, pero no sé si repetirlo porque también es muy asistible. ¿Tú quieres ser mamá, Tania? No. ¿Das una decisión, Tania? Eh, uno me da mucha, de por sí ya tengo como cierta disforia con mi cuerpo ahora, verlo crecer, cambiar, yo creo que me mataría muchísimo. O sea, yo subo dos kilos y me quiero morir. ¿Ok? ¿En serio? Entonces, denso todavía, tengo muchos lidos con mi autoestima, con aceptar mi cuerpo, hasta hace dos años siempre pesaba 10 kilos menos, me mataba de hambre, entonces como que ese cambio corporal creo que no estoy listo. Ah, no sé si el cuerpo cambia con todo. Sí, baila. Y yo pensé que era más fácil. A menos que seas Gracie. Sí, a menos que seas Gracie. Pero yo tengo una amiga que literal es una influenciadora re famosa y la vieja acabó de tener una hija, bueno, acabó de tener un año y medio la niña, para mí eso es nada. Y la vieja re duro, le ha dado muy duro y toda su vida ha hecho ejercicio y toda su vida ha sido la re contra mamacita, pero el cuerpo no se le ha recuperado después de un año y medio. Y ahí es cuando yo me pregunto cómo hizo Gracie, cómo hace Pepita Zutana y me engana Victoria Beckham, ¿no? ¿Por dónde salen esos bebés? Sí. Sí, maldita sea, como por la boca, lo bonito, yo no sé. Algo pasa, está en un par. ¿Recuerdan, o sea, tienen alguna primera vez que recuerden mucho, la primera vez que tomaron, que tomaron las drogas, que apoyaron, que sufrieron? Sí, yo sí recuerdo un montón de años, hay primeras veces que uno decide olvidar, que uno quiere olvidar y no puede, ¿no te pasa? Sí. No, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la primera vez que quieren olvidar? No, por ejemplo, pues yo ya hablo tranquilamente de eso, pero la primera vez, por ejemplo, que un mamá fue violento conmigo, yo quisiera, o sea, como más, sí. Pues hay cosas que, no, para qué quedan adentro del ser, ¿sabes? Es como que son cicatrices, como esas primeras cicatrices de la vida, yo creo que es muy, muy, muy tensas. Muy, muy. Claro, que te sacan callo, que te hacen ser mejor, todos los discursos que hay alrededor y que por eso, gracias a eso, eres así, pero es como que no me hubiera gustado tener esa primera vez, punto. Sí. Sí, así como la primera vez de la robada, no, no, no. Total. Pero hay primeras veces también, la primera vez que uno viaja a otro país, por ejemplo, para mí fue así, la primera vez que me fui sola a Argentina, yo tenía 18 años. Uf, trabajé sin césped, había ahorrado todo mi primer año de trabajo y me fui a los 18 porque ya era mayor de edad, ya podía viajar sola. Me fui a un país donde no conocía absolutamente a nadie, o sea, ni la amiga, la mamá de nada, no conocía a nadie. Y me fui con mi primer sueldo y me fui un mes porque yo necesitaba conocer a Argentina porque no entendía por qué habían salido allá los paulesos, cada vez, la chiquito, padres y todo, todos juntos. Y llegué allá en el cacerolazo argentino y me quedé un mes y fui a Uruguay y para mí es la mejor experiencia de mi vida. O sea, yo no la cambio por nada y creo que es la primera vez donde uno hace algo por uno mismo y de verdad, además siendo mujer en otro país, sin conocer, o sea, como sobrevivir, para mí eso es brutal. ¿Tú, la tuya? Pues es que no sé, no sé si he tenido muchas primeras veces. Todos, todos, todos los días. Bueno, yo creo que la primera vez que hice el amor no fue tan divertido. No, no es, no fue traumática, pero sí para nadie, es divertido. Fue como, como que me la pude haber ahorrado, quisiera haber esperado más tiempo. De una manera diferente hubiera querido. Sí. ¿Más tiempo es ser más adulta? Ser más adulta, tenía 13 años, 14 años. O sea, fue como a los 20. ¿No fue a los 20? Mejor. ¿O mucha presión? No, la mía fue, o sea, no, ni siquiera. O sea, yo estaba como rela, pero yo era como, ey, me acuerdo que mi mamá me preguntó, ¿y tú qué? Y yo, no, pues, es que yo también estaba como, estaba ya como, que sea el amor de mí. Ajá, ajá. El mamá toda la vida. Ah, yo sé, cualquier igual que se atraviese, yo quiero perder esto. Yo tenía como todo eso, sí, súper, incluso mis amigas de chiquita decían, no te curas y monas que le gustan las chicas, porque de verdad era como que, yo podía tener como novio y tal, pero no, a ese punto no pasaba. Y recuerdo que el mejor consejo que a mí me dieron fue como hazlo con alguien que siempre quieras recordar con amor. Seguramente no va a ser el hombre de tu vida, pero una persona a la que puedas querer siempre y le tengas confianza. Entonces, yo justo había tenido como un novio a mis 15 años que fue así un man increíble, ese man que le llevaba, el que primero que me llevó flores en la vida y que yo no entendía por qué me daban flores, como él era demasiado romántico, así, y yo era demasiado punkera. O sea, así como, éramos el agua y el aceite. Y este man ya se había ido a vivir a otro lado y era como mucha, o sea, como ya tenía su vida en otro lado. Y yo empecé a pensar como, bueno, alguien que sea una buena persona, qué tal, no tiene que ser el amor de la vida. Y finalmente lo charlamos. Ok. Como que lo hablamos y él dijo como, uy, qué honor, o sea, también como que de verdad se ha muy dialogado. Y claro, fue re incómodo, siempre va a ser una primera vez re incómoda, pero yo agradezco mucho que fue con alguien, como que todo fue como bonito, respetuoso, amoroso y como ahí te dejo tu recuerdo. Y como que ya ahora tú vive lo que tengas que vivir, entonces... ¿Y un día te hablas con él? Sí, somos amigos. Ay, qué lindo. Y nunca va a vivir y volvimos a ser novio ni nada, o sea, fue como una situación ahí. Entonces me parece que puede llegar a ser una primera vez incómoda, pero en confianza. Sí, total. Y no por salir del paso. Exactamente. Yo si era que tenía una fan, imagínate tener tres, acababa de cumplir 14. No sean canela. No sean canela. Pero te vas a fan por qué. Lo he hecho todo. Numeral. Ese es el numeral de esta temporada. No sean canela. Porque primero, a los 13 años, y cuando tenía el que estuvo contigo. Entonces eso es considerado abuso infantil. Sí. Total. No sean canela. Básicamente, desde ahí ya. Claro, la verdad, sí. Pero fue una persona que me quería mucho. Eso sí. Fue muy dulce, re, te amo. Y yo así como, estaba tan aburrida que yo es como pana y porque no te vas. Literal, le dije, va a llegar mi mamá, mejor te vas. Y el man ahí con medio bicho metido. Ok. Vístete y vete, por favor. Y después hablaron. Sí, seguimos siendo novios un tiempo. ¿Y hoy en día se hablan o ya? No, el mal me de testa porque dije que fue mal polvo, pero lo fue. Lo éramos. O sea, tampoco se lo tenía que tomar tan a pecho. Claro. Sí, lo novio, total. Pero bueno, las primeras de los buenos polvos también no se acuerdan. Por supuesto. Normalmente uno lo pasa difícil, ¿no? Primero es como difícil, mal, extraño, taza, pero de pronto cuando te encuentras a alguien que es como, uy, wow. Sí. Y entonces es como. Esto no sabía que iba a ser así. Y en la chica es la primera vez que logras tener un orgasmo porque no es fácil. No es fácil. Entonces puedes decir muchas veces. Yo lloré, lloré. Claro, la primera vez que yo lo amaba. Eso es brutal. Sentí que lo amaba. Le tragué el corazón. Sobre todo me tragué. Esperamos que no haya sido el personaje. No, fue otro peor. Ok. No sea, canela. Claro. No, otro el peor. No, yo creo que para mí, no me están preguntando, pero yo voy a responder. Para mí, estaba borracho. ¿La primera vez? Con alguien mayor. ¿Mayor de edad o menor de edad? Yo tenía 17 años y me puse nervioso. 17. Menor de edad. Sí, menor de edad. Ella era mayor y era una fiesta y yo, la hermana de un amigo que yo quería, quería, quería y habían pasado cosas, pero nada. Y marica, se dio la fiesta en la casa de ellos, así que ella como que con un par de miradas me dejó a mi habitación, yo subí, ella ya pasó, yo no entendía nada, no entendía nada, pero pasó. Y me dolía mucho, me perdí mucho. Después, yo dije, ¿te dolió? Hice algo malo, hice algo malo, pero no. Te torció el pito adentro. No, 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 ¿quién sabe qué pasó? Pero ya después pasó y dije, bueno, esto va a doler seguro siempre y después entendí que no y ya. Pero claro, en esa primera vez siento que, sobre todo los manes, como que jamás estamos muy conscientes del tema, no quiero decir por lo que estamos tomados o no, sino conscientes como de ellos. Yo creo que en teoría también la sociedad les pone mucha responsabilidad, que un man siempre tiene que saber cómo hacerlo. Y yo creo que, o sea, cada cuerpo y cada es diferente, o sea, como que no hay un manual. Sí, total. Entonces, o a mí me impresionó, o sea, la primera vez que tú logras comunicarte con alguien y decirle que te gusta y que no te gusta también es un check así brutal, porque eso no siempre pasa. O sea, por hecho que todo el mundo tiene que a ciegas lograr algo increíble y puede que no. No, pero ahora escuchándote que dijiste que te dolería, a mí, por ejemplo, me estoy acordando la primera vez que literal yo sentí que se me partió el corazón. O sea, la primera vez que me rompieron el corazón. O sea, yo lo sentí físicamente, que se me partió por dentro. Nunca he sentido más eso, eso fue una primera vez. Pero por dentro yo dije, después de hoy yo no voy a ser la misma persona y me dolió hasta el tuétano. Y eso es como un tatuaje en el alma, o sea, recuperarse de ahí, los primeros grandes dolores de amor son una cosa que pueden marcar a la gente por siempre. Y viceversa también, me acuerdo la primera vez que rompí un corazón. ¿En serio? Y me dolió, o sea, debo decirlo, me dolió. Y es como que me acuerdo el momento, la persona, un poco dónde estábamos, qué sentí. Y fue como, uff, qué tensitud, me sentí muy mal, por supuesto. Pero también supongo que no me rompí el corazón. No es tan fácil romper un corazón. ¿Cuál? Referencias musicales. ¿Se acuerdan de las primeras? O dice, es tan fácil romper un corazón. Ahora ya lo dudé. ¿Se acuerdan de la primera vez que sintieron que estaban envejeciendo? Ay, qué mierda. ¿El paso de los años? La primera arruga, la primera cana. A mí me ha tenido canas todavía. Pero canas no es sino que me voy a envejecer. No, a uno le salen canas de chiquito. No es tres, sí, exacto. Estaban envejeciendo. Qué raro. Yo, por ejemplo, que soy aquí la mayor, yo a veces no lo veo como vejez porque una cosa es sentir que pasan los años. O sea, yo todavía no he sentido que estoy envejeciendo. Siento que estoy madurando, que soy mayor, que estoy llegando a mis 40, pero no lo siento como la vejez. No sé si porque la vejez en mi cabeza está tipo a los 80, 90 años. Hace poco fui a visitar a mi tía abuela Cali y de verdad va a llegar casi que muy pronto a los 100 años. O sea, y está regia. O sea, uno la ve y ella la pasa tan bien y se ve tan bien. Entonces, para mí, la vejez es dentro de muchísimos años. Ok. El paso del tiempo uno lo empieza a sentir. Yo creo que yo lo empecé a sentir desde mis 29, 30. O sea, como que yo empecé a sentir que me cambia. Tipo, yo recuerdo la primera vez que me vi al espejo y dije, ya no tengo cachetes. Ok. Y dije, Dios, ya no soy una niña, ya no estoy joven. O sea, ya todo ese colágeno se va bajando. Se está yendo. Y de pronto mi cara me cambió. Y dije, ah. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo porque para mí era muy, muy fuerte como verme en el espejo de una manera diferente. Ok. Pero no lo veo como ve. ¿Tú? A mí me salieron tres arrugas acá en la frente. Yo estoy de muerte lenta por las arrugas de la frente. Así como. Pero ¿por qué será que duele? O sea, ¿por qué será que preocupa tanto eso? Pues yo creo que es precisamente como lo que la sociedad ha dicho que espera de una mujer. Claro. De pronto un man envejece como el vino, pero uno pierde su valor reproductivo. O yo, por ejemplo, me preocupa el hecho de que muchos hombres con los que he tenido relaciones, incluso chicas, es como es que si fueras más joven sería más chévere. Y como a mí me ha pasado todo lo contrario, yo siento que desde que soy mayor, o sea, que después de mis treinta, todo empezó, o sea, mil cosas desde eso, que me caigan mucho más personas, como de, ¿qué será que tenemos? Flow. ¿Qué pasa? Pero, es raro, ¿no? Pero sí digo, y a mí, por ejemplo, particularmente, pues sí, yo he estado con un man, particularmente con uno menor que yo, pero de resto como, como que yo prefiero los manes mayores. Como que me, sí, me parecen más guapos, sí, como que un man, incluso un año mayor que yo, dos años, cinco años mayor que yo, no que me lleve 20 años, ¿no? Pero sí, como que a mí eso como de la madurez, la juventud no me parece tan, es más, por ejemplo, si no le sale barba, es como, bueno, es raro, como que necesito que se vayan. Y los manes canosos me parecen, sí, George Clooney. Divinos. La locura. Jóvenes, o sea, tipo entre los treinta y pico, cuarenta y pico, con canas. Treinta y pico y cuarenta y pico. Ok. Es como que... Rica se da. Y en las mujeres también me parece que se ven mucho más guapas, más maduras. Pero bueno, no sé, debe ser cuestión de gusto. Exactamente. Sí. ¿A ti, menores o mayores? Yo siempre he estado con manes mayores que yo. Es este año, hasta este año yo decidí, bueno, le voy a dar una oportunidad a alguien menor que yo. ¿Primera vez, por ejemplo? Porque quédate que sea más chévere, sí. Es verdad, es la primera vez que estoy con alguien menor que yo. Un man como de 23 años, hermoso. Pero se ve muchas cosas muy diferentes, incluso en la sexualidad con la edad. Entonces, claro, estoy con una persona que se sentía nervioso de estar conmigo o que sí, como que tenía, no sé, no le fluía tanto el diálogo como sexual. Como que también estaba muy acostumbrada precisamente a esa idea de yo soy el que tengo que hacerlo todo y yo soy muy activa. Entonces, me choca que alguien quiera hacerlo todo y no me deje hacer a mí. Fue raro, pero de pronto es él. Porque también eso depende, hay edad, no sé si haya una edad para ser bueno en la cama y una edad en la que uno sea una mierda. No, yo creo que dependiendo de la vida. Hay gente que llega a los 60 haciendo una mierda y hay gente que desde los 20 tiene claro un montón de cosas. O sea, yo creo que hay muchas, muchas variedades. ¿Siente que con el paso del tiempo, como tú dices, hay menos primeras veces? No. Como que ya... Yo creo que por el contrario se van identificando nuevas primeras veces y ahí radica como que uff, todavía queda todo esto por vivir. Como que, como que claro, hay unas como primeras veces universales. La primera vez que te vas de la casa, la primera vez que sí, que a ti te aprendes, la primera vez que te casas, la primera vez que tienes una... Pero de pronto empiezas a darte cuenta que la vida está llena de pequeñísimas primeras veces, ¿no? Chévere. Entonces, por ejemplo, la primera vez que tienes una relación sana, ¿no? No mentiras, pero... No, pero sí, cuenta. Es como la primera vez que logras, más allá de eso, como tener grandes diálogos con una persona, ¿no? Porque yo igual, digamos, en el pasado, así como tengo malas experiencias, tengo otras que atesoro que son divinas y que se acabaron y fueron divinas. Ya. Eh, sino que ya no fueron más. Pero sí, como la primera vez que te encuentras con alguien y puedes dialogar. Ok. Es como... Más cuando ya habías dejado, habías desconfiado, ¿sabes? Como de ese tipo de cosas, como no, eso no es posible, que no se puede, no es... Y de pronto como que, ve, si se puede. O las primeras veces también que te... Sí, que te arriesgas a hacer otras cosas que te salen, sacan de tu zona de confort. Uh-huh. Las primeras veces, y yo me demoré mucho en eso, y ya fue de grande aprender a decir que no. Importante. Uy, yo era malísima para decir que no en cualquier cosa. O sea, empezando por el trabajo, tienes que decir, sí. Eso que sí, a todo decía que sí. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea. Y en un momento empecé a decir, no, no puedo. O no, no quiero. O no, es que no. Y es como, qué liberador decir que no. Sí, incluso cuando estás con una pareja o con alguien, no, es que no quiero. O no, es que hoy no me dan ganas. Y no está mal. O como, siempre estás en función de agradar a las personas, porque a las mujeres sí que nos enseñaron a agradar todo el tiempo. Y es como, pues no, ¿y qué pasa? O pararse firme con cosas. Yo también he aprendido eso ya de vieja. Ok. De grande. Pero eso lo da la experiencia. Sí, y la confianza en uno mismo. Ya. En cómo no voy a pasar por encima de mí misma solo por agradarle a otras personas o por que digan, o porque me aplaudan. Porque además, ojo, cuando uno está acostumbrado desde tan chiquito a la aprobación pública. Sí. En mayor o menor proporción hay personajes que son muy públicos, pobres, ¿cómo lo deben hacer? Pues como que aprender a, pues no, no te va a agradar. Y esto soy yo. Y ya fue. Y si no te gusta y no te sirve, pues aprender es súper liberador. Siento porque uno logra una autonomía que, pues, que normalmente no te inculcaron. Ok. Sí, importante. ¿Saben qué es chévere? Esa primera vez que uno escucha esa canción que ama, eso jamás se olvida, que uno se conecta con la canción y dice, o sea, tú tienes un himno de puta. O sea, tú tienes un himno de tu vida. No, con canciones te pasa eso. O con canciones. Sí, con canciones te pasa y digo, puta, es que estaba pensando en la pregunta ya para ir cerrando, es como esa primera vez que quisieran repetir. Bueno, es que yo te iba a decir algo con respecto a eso de las canciones. Y es que yo soy Dory en muchas cosas. Entonces, a mí me pasa con muchas cosas que siempre es como una primera vez. Como si fuera la primera vez, como la de la película. Sí, pero me pasa mucho en el consumo cultural. Entonces, tipo, yo veo una peli y a veces me olvido que la vi. Y entonces otro día me siento y me digo, ¿has visto esa peli? Y yo, no, no la viste. Y me siento a verla y es como, y cuando voy por la mitad de la película, ya sé qué va a pasar. Y yo, chucha, me había visto esa peli. A mí también me pasa, pero no. Y a veces también me pasa con canciones, incluso porque tengo tantas canciones en mi cabeza. Pues, por mi trabajo y todo. Que pues muchas las olvido. Y a veces las olvido, creo que porque empieza como en intensamente. Se archivan. Como que hay una aspiradora que empieza a archivar canciones. Entonces, a veces es como que con eso es esa canción. Y yo, no, y me la ponen y yo, wow, qué canción. O sea, como, no sé, como tres compases adelante. Yo, no, espérate. Dices que el coro me lo sé. Y así, aparte de esto, ah, esto era esta. Ay, pero cómo no. Entonces, pero es chévere. Esa primera vez que pareciera que olvidaras. Y otra vez te gusta. Y otra vez te emociona. Sí. Porque hace que te puedas sorprender de esas pequeñas cosas. Entonces, es chévere. Yo soy muy buen público. Puedo ir a verme una obra de teatro 50 veces y decirles. Sí, qué chévere. Por eso. Yo, en cambio, no. Yo, por lo menos, si yo me vi una película una vez, así ya no me acuerdo de la película, no me la voy a volver a ver. ¿Por qué? ¿No te sorprende igual? Eh, no, no es eso, sino que yo quiero ver cosas nuevas. Lo extraño es que por la ansiedad siempre pongo lo mismo, ¿no? Si yo me voy a acostar, todos los días pongo una serie que sé que me puedo dormir y no hay lío, ¿no? Seinfeld. Sí. La he visto 87 mil veces. Friends. Bueno, ya no, porque ya no está en Netflix. Betty tampoco está en Netflix. Pero Betty no la he visto tanto. Eh, Naruto. Naruto es como una serie que tiene 700 episodios, entonces claramente te puedes acostar a dormir escuchando la voz de Naruto. Pero, pero no sé. O sea, si quiero ver algo nuevo, nuevo, tiene que ser nuevo totalmente. Lo mismo las canciones. Aunque a mí una canción para que me guste no es desde la primera vez, son cuatro o cinco veces más. ¿Cuáles escuchas? No tienes en la mente una que te haya dicho, puta, me encanta esta canción. ¿Desde el inicio? Desde cero. Va a ser muy ridículo. No importa, dila, dila. La del culo bendecido, Farina. No tengo ni idea. Un culo bendecido le dice, papito, esto es mío. Ay, qué cari risa. Desde la primera vez te gustó. Yo qué sé esta canción tan horrible. Me fascina. Like. Farina, la nena fina. Última pregunta de hoy. La primera vez con el miedo. ¿De acuerdo? Enfrentando al miedo. Sí. En las pesadillas. Yo tengo una conexión. ¿Tú te acuerdas de tus sueños de chiquita? Y de sueños, sí. Desde muy pequeña tengo sueños muy raros. Bueno, todo el mundo creo que tiene sueños como todos. Visaje ahí de un gato pariendo niños, cosas así. ¿No? Y tengo sueños muy extraños. Por ejemplo, una vez soñé que yo le tenía mucho miedo a los habitantes de calle porque yo me estudié en el centro. Un polígico que se llama... No se acuerda. No sé. Que es en la Candelaria, ahí en la Perseverancia. Ah, en la Perseverancia. La Candelaria y la Perseverancia son dos barros diferentes. Pero en sí tienes razón. En la Candelaria está el... En la Candelaria. Yo tenía mucho miedo. Y mi primera pesadilla fue que un habitante de calle se metía a la casa y pues yo estaba cagando. Y cuando iba a limpiarme el culo salía la cabeza de él. Nunca se me va a olvidar. El miedo tan iba a putar. Yo y este cucho que hace aquí. Digo, si muera Canela. Es que si muera. Es el pelo. Es que me tengo al lado. Ese es mi primera pesadilla. Pero pesadilla dura. Sí, el mar me perseguía por toda la casa. Horrible. ¿Le contaste a tus papás y enfrentaste ese miedo así? Sí, no tenás todavía hoy. Les tengo mucha miedo a los habitantes de calle. Porque es que uno no sabe con qué van a salir. En otros países son tranqui, ¿sabes? En otros países hasta uno puede parchar. Pero los de aquí son a robarte, a escupulaminarte. No, muy bien. A escupirte. Sí, a orinarte. A veces salen a atracar con un bollo de mierda en la mano. No, qué asco. Pero digamos que las pesadillas fueron tus primeras veces con el miedo. Sí. ¿Qué te entiendo? Los dos de ellas. ¿Tu miedo? Mis miedos. Estoy intentando acordarme. Pero yo creo que si de chiquita, o sea, como primer miedo que registro es cuando les pasa que uno tiene 40 de fiebre y deliré. Sí, me pasó en el COVID. Ah, ok. La primera vez que deliré era muy chiquita. Y como recuerdo exactamente que veía así, como unos monstruos. Y como que yo todo lo hacía muy lento y la vida me exigía hacerlo rápido. Entonces era como una frustración de no poder. Entonces me acuerdo, tengo esa imagen de niña así de ir a lavarme con agua las manos para sentir que hacía todo rápido, pero todo lo hacía muy lento. Y era como una angustia y un miedo tenaz. Creo que es como el primero y era muy chiquita. Y también como en esa edad, como de los 3 a los 4 años, la primera vez que fui al mar, que fui a Cartagena, recuerdo, tengo solo un recuerdo que está mezclado como con un miedo y es que mi mamá se metió al mar y estaba cayendo el sol. O sea, yo esto lo conversé con ella después, estaba cayendo como el sol. Entonces esa imagen de cuando alguien está dentro del mar y cae el sol y yo estaba paniqueada y gritaba, mamá, te va a comer el sol. O sea, yo para mí era como lo peor que estaba viendo en mi vida porque el sol se iba a comer a mi mamá. Entonces ese fue ese primer gran miedo que nunca se me quita. O sea, ya después empezar a resignificar los atardeceres que todos los tienen esquelas. Y para mí era como... Como no. Todo el mundo tomando fotos. Sí, y yo así. ¿Y si van a hacer? No, 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 era Pink Floyd. Ah, bueno. Y hablando de Pink Floyd, después de eso, años después, un primo mío le pareció una gran idea sentarme frente al televisor. Yo no sé, yo ahí tenía 5 o 6 años. Y decirle, usted sienta hacia acá y no se mueva. Yo recuerdo que eso fue el primer primo. Sienta hacia y no se mueva. Le voy a mostrar algo. Y él pone una película y lo que pone es The Wall de Pink Floyd. Horrible, a mí también me pasó. Y yo me vi a esa edad, esa película, y recuerdo las pesadillas que me dieron cuando los niños se vuelven salchichas. Cuidado, mi amor. Uy, es tenaz. O sea, yo no sé a mí cómo me gusta tanto la banda si finalmente las imágenes para mí en ese momento fueron terroríficas y tenaz. Yo creo que es un primer así gran miedo que quedó también. A mí me pasó, mi papá me puso a ver como a los 6, 7, la noche de los lápices. No lo he vuelto a ver. Venso a tu papá, ¿no? Llorando ahí. Horrible. Yo, papi, ¿qué le están haciendo? ¿Por qué le están haciendo eso? Y tras del hecho, mi papá se iba mucho. Pero sí, mi papá y mamá. O sea, yo, por ejemplo, el otro día cometí el error de decir como, bueno, a mi hijo le gustan los superhéroes, vamos a ponerle una película de superhéroes. Y a mí me pareció que la mejor, porque soy re fan, era ponerle La Pantera Negra. Le puse la 1 y de pronto la estaba viendo y era llorando. Y lo mataba. O sea, claro, era como, es otro level difícil para entender. Y yo como, no, no la voy a quitar. Y él, no, la quiero ver completa. Entonces, básicamente nos tocó sentarnos a los dos. O sea, pues yo estaba ahí con él, pero explicarle pedazo por pedazo, porque es una película muy fuerte. Muy fuerte. Si uno se choquea. Como que todo, ah, voy a mostrarle algo a mi pequeña o a mi pequeño que sea increíble, pero luego te das cuenta que estás impactando. Estás traumatizándolo. Sí, mi primo seguramente dijo, Pim Floyd es la mejor banda del mundo y esta nena se tiene que ver con eso. Y yo viendo niños que se convertían en salchitos. Qué horrible. Horrible. A mí me mostraron el 100 pies humano. Uy, qué horror. No, qué asco. No la veas. No, mírala, mírala, pero no con tu hijo. No, sí, ya estás grande. Miriam, ni jamás. Después te la muestro. Estas son primeras veces o nuevas primeras veces. Cuéntenos las suyas si quieren. Piensen en esas nuevas primeras veces. Muchas veces pasan cosas importantes o muy mínimas, pero son nuevas y algo nos van a dejar. Así que gracias, Sima, por estar. Gracias por estar en esta temporada. Gracias para mí. Es mi primera vez de estar acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Espero conocer la última. Ajá, que así sea. Kani, que te vaya bien. Muchas gracias. Ay, gracias. También, me voy a pronunciar. Por favor, coordenadas digitales, voten donde las encuentran, si las quieren seguir. Arroba ahí, Simona Sánchez. Breve. Tú. Arroba Canela Bayona. Nos vemos a la próxima. Síganos en arroba boimelo, arroba tlr.com. Y yo soy Andrés Salazar. Chao.